Hey! Ya estoy grabando Ok, y ya que comienza la hindo Porque ahorita le vas a hacer la hirin Hola como estan? Bienvenidos una vez mas a un nuevo video Esta vez tengo acompañantes aqui Esta vez vamos a estar probando dulces creo que japoneses pero si no los dejamos en asiaticos vamos a probar estos dulces y de igual forma vamos a estarles dando una calificación y este, entonces vamos a vomitizarlos Ok, eso creo que son como unas galletas o unas como es que dice? Rackers como un poco como como biscuits creo que son como panecitos no son galletas así no? básicamente son, yo creí que iban a ser como entre que un panecito o algo pero son así estas galletas de animales entonces este, en cada animal este, en cada animal viene el nombre y pues vamos a probarlo no siento que esta seco el asunto este, no es como que sabe como a galletas maria pero con menos sabor no? si cuanto le dan a estas galletas de animalitos? le doy como un 4 un 4 un 4 tu chino? ah 7 no tiene sabor no tiene sabor verdad? le doy un ahm 5 de 10 porque se sienten como una copia de las galletas maria si verdad? si yo tambien le doy un yo creo que un 5 de 10 porque no, literalmente yo creo que estas tienen menos sabor que las de galletas mía ok ok como segunda cosa que vamos a probar es esta bebida que a lo poco que podemos entender es una bebida de leche ok, primer punto que quiero dar es que huele como literalmente a leche condensada o evaporada, no, leche evaporada ee uuuu ee ee no es por nada pero el sabor esta como verdun como un poco como oh ya como si este verdun de globos si de globos uuuu 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 Está rico, está como dulce, no tan dulce, pero eso del globo, no me gustó tanto. Yo le doy como cinco, porque se siente como los plazos. Oh, sí, sabor también. Siete de diez. Me gusta el sabor, pero lo del globo, como que no. Nos vendieron globo. No, este, yo también, a ver, la voy a dar cinco otra vez, porque no tiene mucho sabor, y está raro eso de que sabe, literalmente como el globo, como, como huele el globo, pues decís la de otra vez, está muy raro. Gomitas de, como de uva. Sí, ya sé qué se huele. Yo no sé por qué viene así. ¿Mitas? Huele rico también. Sí, sí, como, ¿cómo se dicen esos dulcitos mexicanos que son todos como gelatina? Gelatina, no, huele. Vamos a probarlo. Vean suave. Yo le doy un, un diez, un diez de diez, está rica. Una de las mejores gomitas que he probado, sin mentirles. Voy a poner un nueve punto cinco, porque tiene buen olor, sabor, está bien suavecito, este, y realmente siento que es una de las mejores gomitas que he probado también. Este, le doy un ocho de diez, este, me gusta el sabor, pero, es como que no me gusta la... ¿La textura? Sí, la textura. ¡Wow! A mí me gustó eso. Sí. Y yo le doy un diez porque, mirá... Vamos a probar esta jelly drink. Wow, tiene que ver. Tiene que ver cinco, verdad. Ok, vamos a oler primero. No, sí hay como una fruta por ahí, pero... Como que buena el atrapeador también. Yo le doy un rating de un 5, está rico, pero también como que no tiene sabor a nada. Un poquito ahí al fondo, sí le siento algo, pero no le siento tanto. Yo le voy a dar un 10. No, le voy a dar un 9 mejor, un 9. Pero esta sí me pareció rica, olía medio plástico, trapeador, jabón. ¿Cómo? Estuvo curiosa, le voy a dar un 9. Este, le doy un 9 y medio, este, sí me gusta el... La bebida. Sorry. Me gusta la bebida y me gusta que tiene esos pedazos de sabor también. Y yo le doy un 10 porque no me gustó la fruta, pero... La bebida sí. ¡Wow! Tenemos un 10. ¡Wow! Un 5. Como siguiente snack vamos a probar estas son unas papitas. Como que se me recuerda a esta viejita que está aquí, a una caricatura que existía, un anime. Para mucho. Dice ahí y dice que son papitas con chile y alga. Entonces, vamos a probar y a ver qué tan picosas con buenas o malas salidas. Vamos a probar y a ver qué tan picante. Vamos a probar. 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 que es chile y alga. La alga creí que iba a tener un fuerte sabor o olor. De igual forma, pero no lo tenía. De chile es como bien poquito que tiene. Y el sabor me hubiera gustado que tuviera como más realce Pero yo le doy un 5 Le doy un 4 porque no me gustó que olía que iba a salir bien el sabor Pero como que después se le va el sabor y ya no sé Suyo el 2 Yo le doy un 7, me gustó pero pescaba mucho ¿Sí? Poquito, poquito Ah, ok Huele a soda de gas Pero de esas aguas que nomás tienen gas ¿Ese sabor qué? Hawaiian Blue Hawaiian Blue Salud porque es mi última bebida Oh no Por eso el vaso me gustó bastante Tomó bastante tiempo para abrirlo Pero me gustó bastante porque se miraba bien chido así con el botón Pero la bebida, pero la bebida, la doy un 0, un 0, un 0 No, no me gustó, no tiene sabor, no lo quiero probar otra bebida Yo la verdad que es otra decepción que está pasando, yo creo que habíamos hecho una buena lección de dulce, pero la botella igual la agarramos porque se nos hizo atractivo visualmente, tuvimos complicaciones al abrirlo El sabor literalmente sabe a agua de gas, no me gustó, yo creo que le pongo un 3 Este, yo le doy un 2 de 10, este me gustó el diseño de la bebida pero el sabor no me gustó y también la consistencia se sentía como una soda regular pero el sabor no Y yo le doy un 100 Menos 100 Menos 100 Menos 100 ¿Por qué chino? ¿Qué pasó? No me gustó No te gustó pero porque se te hizo... No tenía sabor, nada Bueno, creo que todo aquí fue horrible, en la que creíamos que iba a tener un mega sabor y bla bla bla, pero terminó siendo la peor Estos son viros crackers Esto huele como comida despescada Ajá, eso ¿Quieren otra? No, claro No, 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 no Le doy un 10 de 10, está rico, hay bastantes sabores hay bastantes sabores, me gusta primeramente cuando abrí la bolsa olía como a comida de pescado como dijo el chino y pues ya al olerlo un poco más del cana olía como a los churros que se frían en aceite pues el churro que se come uno con salsa ya al probarlo pues si se vino como un sabor a camarón yo le doy un 7 a la snack le doy un 8 un 10, si me gustan los sabores y me gusta la oh ajá la bolsa, si la bolsa también es un 1 yo le doy un 10 porque a mi me gustan los camarones y 7 como camarones wow un 10 ya hemos terminado por probar todas estas snacks y bebidas espero y se hayan divertido junto con nosotros si les gustó no se olviden de dar un like y si no pues dejen su dislike también importa le doy un comentario que cosa les gustaría probar o que alguna otra como algún dulce que sepan ustedes nos pueden dejar una recomendación para hacer alguna parte en todos no olviden también de suscribirse para que crezcamos cada día más espero les haya gustado a mis invitados nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias.